El Sistema Nacional de Protección Civil lanzó este día el Plan Divino Salvador del Mundo 2018, con el fin de brindar a la población capitalina seguridad y atención médica durante las vacaciones por las fiestas patronales de San Salvador, las cuales se desarrollarán del 1 al 6 de agosto. Uno de los propósitos del plan es evitar un brote de infección provocado por Salmonella Tifi, cuyos casos se han visto incrementados en los últimos meses. En este sentido, el viceministro de Salud, Eduardo Espinosa, explicó que han capacitado alrededor de 2.000 personas que manipulan alimentos para evitar que sigan incrementando las infecciones por Salmonella u otras enfermedades. El Ministerio de Salud ha venido capacitando desde hace un mes y tenemos hasta el momento casi 2.000 recursos capacitados, la mitad de ellos en Edesa, en el Estado de Cuscatlán y en el Cifco. Ahí se han capacitado más de 900, casi 1.000 de los manipuladores de alimentos. El resto han sido capacitados en los destinos turísticos que han sido identificados, que son alrededor de unos 66 destinos turísticos. Ahí se han capacitado también manipuladores de alimentos y se han certificado establecimientos. En el Plan Divino Salvador del Mundo 2018 participarán más de 49.000 miembros de Protección Civil. También habrá un despliega de 23.200 elementos policiales y 13.000 elementos de la Fuerza Armada. El Ministerio de Salud pondrá a disposición a más de 7.000 empleados quienes trabajarán en coordinación con Comandos de Salvamento con Cruz Roja y Cruz Verde Salvadoreña. En total participan 49.425 personas de este dispositivo de prevención, protección, auxilio y seguridad. Son cuatro componentes. 7.631 personas del Sistema Integrado de Salud, Ministerio de Salud o Salud, Seguro Social. Cruz Roja Salvadoreña 2.000 elementos, Comandos de Salvamento 2.100, Cruz Verde Salvadoreña 750, Fuerza Armada 13.000 elementos, Policía Nacional Civil 23.200 agentes, Cuerpo de Bomberos de El Salvador 370, Dirección General de Protección Civil 196, Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente 60, Dirección de Toxicología 18 y Medicina Legal 100. Por otra parte, del 1 al 6 de agosto se desplegarán controles antidoping en diversas partes del país con el fin de prevenir percances viales. Según Ricardo Cook, director de toxicología, se realizarán 1.500 pruebas antidoping. Comandos de Salvamento Cruz Roja y Cruz Verde hicieron un llamado a la población salvadoreña a acatar las medidas de seguridad y a no manejar bajo los efectos del alcohol. Estamos destinados o predestinados a hacer entre 1.500 y 2.000. Va a depender de las condiciones climáticas, pues con lluvia se suspenden los operativos. Además de las pruebas de alcohol, también se tiene pensado realizar pruebas de detección de otro tipo de drogas en orina. cuando se sospechare la presencia de cannabis, cocaína o cualquier fármaco, metanfetamina, sopiáceo, sobenzo y acepina, también se le va a requerir a la persona una muestra de orina para poder realizar una prueba de campo para detectar este tipo de drogas. Informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.